¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Este es otro vídeo de primeras impresiones y en este caso os vengo a enseñaros un producto que llevaba queriendo comprar desde hace muchísimo tiempo. Hoy estoy hablando del gel para cejas de NYX. Como veis yo he comprado dos tonos, uno más clarito y otro un poco más oscuro. Y el formato que tienen es este. Son unos tubitos que traen 10ml, su precio aproximadamente ronda los 7$ o una cosa así. Si no estoy mal informada, NYX se está dejando de vender en España. En mi caso yo lo compré a la página web beautyjoint.com. Y me cogí los tonos brunette y espresso. Estos dos que veis ahí. Este gel según nos prometen de la marca es un gel waterproof que resiste muy bien el paso de las horas y lo que nos va a ayudar es a rellenar nuestras cejas e incluso podemos crear la ilusión de que tenemos pelitos que nos falten. Además, al secarse lo que hace es que los pelos se quedan fijos y no se mueven. Es decir, nos podemos ahorrar después utilizar un fijador de cejas. Y no sé vosotros, pero a mí me recuerda muchísimo a los geles de cejas de Make Up For Ever. En mi caso no me compré de Make Up For Ever porque se me salió del presupuesto y he decidido probar con estos a ver qué tal. Así que si os interesa saber qué tal van estos geles, quedaros a ver el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es poner una gotita del producto en el dorso de la mano y ahora para aplicarlo podemos elegir o bien un pincel que sea biselado o bien uno que sea recto. Lo importante es que las cerdas sean bastante prietas, bastante duritas para poder distribuir el producto. Y como veis lo que voy haciendo es ir dibujando pelitos hasta rellenar las cejas. Hay un cambio bastante evidente entre la ceja que está rellenada y la que no, pero tampoco se nota muy artificial. Así que voy a rellenar la otra ceja y dentro de un ratito estaré otra vez por aquí y os cuento qué tal va el producto. Ya estoy por aquí de nuevo, son ahora mismo las 3 y 17 minutos de la tarde. Hace unas 2 horitas más o menos que me apliqué el gel y bueno, como veis la ceja sigue estando perfecta, no se ha perdido para nada. Sigue estando bastante fija, es decir, me la puedo tocar sin que se muevan los pelitos como estáis viendo. Y sinceramente no sé si me voy a esperar las 6 o 7 horas que suelo esperar para daros mi versión final porque es un producto que no es como una base de maquillaje que tenga una evolución en el tiempo más visible, ¿vale? Así que ya nos veremos más adelante y os daré mi opinión final sobre este producto. Ya estoy de nuevo por aquí, llevo con el gel de cejas más o menos unas 7 horas y pico, casi ya tirando para 8 horas. Y como veis la ceja está completamente perfecta, no se ha movido ni un pelito, sigue estando aquí pintado, hombre ya no se nota tan fijo como al principio pero no ha perdido intensidad, no se ha movido del sitio, no se ha difuminado, o sea que está prácticamente perfecto. En resumen el gel de cejas de NYX es un producto waterproof que ayuda a fijar las cejas. Es muy fácil trabajarlo, lo que sí hay que cogerle el punto, es un producto que a pesar de que cuesta 7 dólares para ser una marca low cost sale muy rentable porque necesitamos una pequeñísima gota para rellenar ambas cejas, por lo que dura muchísimo. Os vuelvo a recordar la cuestión de los tonos. Si sois castañas, os recomiendo castañas así como yo, os recomiendo el tono número 3 y como mucho el 4 para dar algunos retoques en zonas de las cejas donde no tengáis pelo. Si tenéis el cabello negro, os recomiendo el tono número 4 o bien el tono 5 para, lo mismo que el anterior, dar toques en algunos puntos de las cejas donde no tengáis pelo. Si vuestro color de cabello es más clarito, pues os recomiendo el tono 2 o bien el tono 1 si sois más bien pelirroja. Esto es todo lo que tenía que decir, como veis es un producto de 10, es genial la verdad y lo único malo, o la única pega que le pondría es que lo tenemos que comprar en páginas web internacionales. Así que os recomiendo que vayáis a páginas web que estén certificadas de que os están vendiendo un producto original pero es esa la única pega que consigo encontrarle a este producto. Por lo demás ha cumplido mis expectativas y las ha sobrepasado incluso y forma parte de uno de mis favoritos en mi rutina diaria. Esto es todo lo que tenía que deciros, espero que os haya gustado. Y que os haya servido mis recomendaciones, si es así, dadle al dedito para arriba, compartidlo por las redes sociales para poder ayudar a otras chicas que estén como nosotras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!